Hola a todos, soy Miguel Alejandro Chávez-Ellis y hoy en el bicentenario de nuestra independencia conoceremos un poco más de uno de los departamentos más históricos y culturales de nuestro país y es el Cusco. Acompáñenme a conocerlo. Cusco se ubica en la región Sierra, al sureste del Perú. De 500 a 6.000 metros sobre el nivel del mar. Se limita al norte con Junín y Ucayali, al noreste con Madre de Dios, al sureste con Puno, al sur con Arequipa y al oeste con Ayacucho y Apurímac. Ahora hablaremos sobre los lugares turísticos. Cusco tiene muchos lugares hermosos, pero en esta oportunidad hablaré sobre tres. Empecemos con Plaza Mayor del Cusco. Es un monumento histórico. Podemos apreciar a la Catedral del Cusco, fundada por los españoles en 1534. Segundo, Sacsayhuaman. Es un recinto arqueológico, fortaleza creada por el Inca Pachacútec en el siglo XV y terminada por el Inca Huayna Capacútec en el siglo XVI. Y terminemos con Machu Picchu. Es patrimonio cultural y natural de la humanidad. Fue descubierta en 1911 por Irán Bingham. Es uno de los centros religiosos, políticos y culturales del Imperio Inca. En la actualidad es una de las siete maravillas del mundo actual. No quiero dejar pasar un dato muy importante sobre Tupac Amaru II. José Gabriel Condorcán Quinoguera. Prócer de la Independencia del Perú, nació en 1738. Su hermana, Cusco, y murió en 1781 en la Plaza de Armas del Cusco. En manos de los españoles, dando su vida por la libertad de los indígenas. Bueno compañeros, como recordarán, ya he hablado sobre los datos geográficos, sobre los lugares turísticos y sobre Tupac Amaru II Cusqueño. Ahora me toca hablar sobre las costumbres del Cusco. Cusco tiene muchas fiestas costumbristas, pero aquí solo hablaré de dos. Comenzamos con el Interreino. Es una de las fiestas más importantes del Cusco. Es una ceremonia en honor a Dios. Se celebra el 24 de junio por motivo de justicia de invierno. Y celebraciones religiosas. Es una celebración religiosa católica en honor a los 15 santos, en unión con todas las patroquias para saludar al cuerpo de Cristo. Y como pueden apreciar, tengo una vestimenta típica del Cusco. Tengo un chullo colorido, un poncho de colores, una camisa blanca, pantalón negro con detalles de colores, una onda, y tengo mi bolsa donde guardo mi coca. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. ¡Felices fiestas, patrias, King of Kings!